Continuamos donde nos quedamos ahorita, conversando con Germán de León, que es coordinador del proyecto presidencial Danilo en Estados Unidos. Hablamos de cinco condados y mencionamos de ellos dos, en los cuales está funcionando este PPD. Nos quedan tres, así que hay que continuar el conteo. Si seguimos contando después de lo que va el tres, que sería el condado de Queens. En Queens tenemos una coordinadora idéntica a las demás, hay una presencia mixta también de compañeros y gente de la calle, ahí hay un nicho grande de PRDistas también. Hemos conseguido una gente que pertenecía al sector milagro que se le han ido y hemos hecho una extensión bien amplia en Queens. Entonces estamos trabajando en Queens, estamos trabajando también en Brooklyn, que es otro de los condados, de una menor población dominicana. Esos son los dos condados que tienen una población menor. y en Queens, que está el compañero David Cordero, prácticamente como asesor, como enlace, porque él es el coordinador general. ¿Está grabando? ¿Eh? Sí, muy bien. Entonces hay una cosa así que debo decirte. El quinto condado de New York City, de la ciudad de Nueva York, es Staten Island. ¿Qué pasa en Staten Island? Staten Island no existe en términos políticos. Los condados de Nueva York son cuatro. Ok. Los condados políticamente, donde los partidos accionan políticamente, son los cuatro que te mencioné. Aquí vemos algunas de las actividades que se están haciendo allá, Germán. Sí. ¿Y este eres tú? Ah, bueno, ese soy yo hablando, sí. ¿En qué lugar es esto? Eso es en el Ambar Room, en la décima avenida con 203. Ahí estábamos hablando, explicando precisamente esto que estamos explicando. Explicándole a Danilo, lo que ustedes han dicho. Explicándole a Danilo, sí, a la comisión, qué hemos hecho. Ahí le decíamos, cogiendo una palabra prestada, que nunca antes se había trabajado tanto en tan poco tiempo. Ok. Sí. Interesante. Y lo que te escucho, y que me parece interesante, Germán, es que el PLB está creciendo, entonces. Es decir, que no es repartiéndose, digamos, el pastel hacia lo interno, sino están haciendo crecer al partido. Definitivamente. Y es tanto así, que el quinto condado que estamos haciendo, que nosotros estamos llamando condado, es Wichester. En Wichester County. Ajá. Solamente el partido existía en Junkers, que está muy pegado al Bronx y a Manhattan. Solamente. Pero después, nosotros, en nosotros, los pueblitos, no existía, Sililo Mata, que es un empresario dominicano, que vive por muchísimos años. ¿A qué se dedica? Es un empresario, trabaja importación y exportación, hotelería, real estate, todo ese tipo, varios, varios negocios. Ese señor, que Danilo fue a visitarlo en una cena, el día después de esa actividad. ¿Qué está juramentando, Danilo, el movimiento? Bueno, esa es la juramentación, sí. Pero mucha gente ahí, Germán. Había bastantes personas. En lugar de correr, coge 400 personas. Cualquier cosa en Nueva York. Y había 500 personas arriba y 100 abajo. Y transmitíamos con todo remoto las personas que estaban abajo. Oye. Nunca se ha visto esa parte. Eso en Nueva York. Toda esa gente son nuevas. Toda esa gente son nuevas en el partido. Son peledictas, ¿eh? Ok. Porque todo el que está apoyando a Danilo Medina, es por el PLD que va. Claro que la boleta del PLD. Sí, es por la boleta del PLD. Hablamos de los pueblitos. Sí, entonces en Ochestel ha surgido un fenómeno que ha sido el compañero Cirilo, lo dije. Y Cirilo, ese sería el quinto condado donde nosotros tenemos existencia. Estamos llegando a condado, a pueblitos donde el PLD como partido nunca ha llegado. Sí, bien. Estamos llegando a sitios donde el PLD nunca había llegado. Ellos quieren hacer su compromiso con el candidato. Así lo dicen, así lo expresan. Uno no lo induce. Ellos quieren decir, nosotros queremos trabajar con el candidato. Y el candidato, ellos lo prefieren que sea Danilo Medina. Y eso está. La visita que tuvo ahora el compañero Danilo fue una... Oye, yo nunca he visto tanta gente. En una visita que se programó para hacer un encuentro mano a mano, conversar con los compañeros, decir, mira, vamos a ir a participar en el proceso, pero no vamos a salir ahora, vamos a salir cuando el partido de la orden. Pues nada, esto se desbordó. Nada de mano a mano. Se desbordó, se desbordó. Las actividades... ¿Y por qué? ¿Por qué ese fenómeno de masa de Danilo? Es un entusiasmo. En Nueva York hay un entusiasmo tan grande con Danilo que Danilo no tiene tasa de rechazo. A menos la tasa de rechazo de que si tú eres un militante de otro partido, obviamente, tú eres una tasa de rechazo obvia. Pero la gente de la calle, que es que nosotros estamos trabajando, estamos trabajando con gente del pueblo, tú no encuentras un solo rechazo. Todo el mundo te dice que sí. Y lo que te dicen que no pueden participar en reuniones, te dicen, bueno, yo voto por él, porque me gusta. O sea, ¿cuenta con mi voto? Sí, cuenta con mi voto. Aunque no participe en las actividades porque no tengo tiempo. O sea, no hay tasa de rechazo. ¿Y qué ven ellos en Danilo? Cuéntanos. Ellos ven a Danilo... A ver si es lo mismo que ve la gente de aquí. La gente ve a Danilo como algo diferente. Ven a Danilo como una esperanza. Como una gran esperanza. En los Estados Unidos la gente va a estar preocupada mucho por la política. Los dominicanos siguen la política, siguen más el béisbol. Que la política. Pero hay una parte que les gusta la política. Y la necesidad, la necesidad de que están pasando los dominicanos en la urbe. Porque la gente se cree que todo es oro en Nueva York. Sí, que el que vaya... No, no, no. Ya le patada al dinero. No es así. ¿Cuál es la situación? Cuéntanos un poco. ¿Cómo se ha reflejado la crisis? Bueno, se ha hablado mucho de la crisis financiera, económica. En la comunidad dominicana. Se han perdido muchos empleos. Bastante empleos. Fuertemente, fuertemente. Yo no manejo muy bien las cifras, pero yo manejo mucho el llanto. El llanto. El llanto del dominicano. Cuando va a un sitio que busca trabajo. Y no hay. O lo ha perdido. Han perdido. Pero yo no te estoy hablando de la clase media o de la clase baja. Ni la clase media baja. Tú sabes que la clase media de Nueva York en Estados Unidos es bien amplia. O sea, hay ha perdido empleo todo el mundo. Nosotros, que somos maestros, hay un problema. Eso está frisado. No se están contratando nuevos maestros. A nivel de ingeniería, que también tengo relaciones con el Frente de Profesionales, con Danilo. También es el mismo problema. Y a nivel de los empleos pequeños, es difícil. Te cuento nada más. O sea, que ahora mismo Estados Unidos no es el lugar ideal para emigrar. No lo es. O sea, que quizás el consejo que también pudiera decir a Germán, tratemos de arreglar la cosa en República Dominicana, ¿verdad? Sería lo que no haya que pensar en ir. Si aquí hubieran buenas oportunidades, hubieran mejores oportunidades para los residentes en el exterior, muchas familias estarían en condiciones de venir. En Estados Unidos hay gente que no viaja porque no tiene dinero con que compro un pasaje. Hay gente. Y viven allá. Y trabajan haciendo cualquier cosa. De asistencia pública, guayando frío, frío en la calle, vendiendo, ¿cómo se llama? Chacá. Abichuela con dulce y ese tipo de cosas. Gente vive así. Y es duro, ¿no? Pero mucha gente vive así. Yo te puedo decir de mi hijo, te puedo decir de mi hijo, que mi hijo está en la universidad, estaba en Orlando. En la Florida. Y buscando trabajo, buscando trabajo, buscando trabajo, nunca ha conseguido trabajo. Un muchacho que sabe hacerle todo, nunca ha costado trabajo. Está dura la cosa en la Florida. Es peor todavía. Por la crisis inmobiliaria. Pero mucho peor. Así es. Peor. Son ancianos los que están, por ejemplo, sirviendo gasolina, en las estaciones de gasolina. Ancianos, gente que está retirada ya. Que le pagan cuatro horas a cinco dólares o cinco y pico. No hay un joven que te coge un sueldo así. Una situación complicada. Es una situación, en términos económicos, un poco fuerte la que se está viviendo en Estados Unidos. Germán, nosotros te agradecemos que hayas compartido con nosotros. Porque teníamos curiosidad por saber, ¿verdad, Ramón? Claro que sí. Porque a nosotros nos llegan las imágenes, nos llegan las informaciones de ustedes por allá. Pero aprovechar que tú estés aquí en el país, eso no podíamos perdérnoslo. Claro. De manera que muchas gracias, Germán. Te deseamos mucho éxito, ¿verdad? Gracias a usted. Y que, bueno, cuando vuelvas al país, pues, también, pues, estés aquí en Ojalá. Disfrute su estadía. Y saludo a todos, compañeros y compañeras, amigos y amigos por allá, en los Estados Unidos, en Nueva York en particular. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Quédense ahí. Un minuto nada más. Un minuto nada más.